Me disculpa que le cambie brevemente de tema, porque hace unos días estuvo aquí Orlando Gutiérrez con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, con el abogado Marcel Felipe, ellos están poniendo una demanda al señor Edmundo García, creo que es por amenaza de asesinato, hizo una insinuación de que Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky, y aquel comunista asesinado por Stalin, cuando, bueno, todo el mundo puede revisar la historia del asesinato de Trotsky, como fue, etc. En México fue. Exactamente en México, pero el departamento de aquí, de internet, del canal, buscando otras cosas, tengo entendido, no estoy muy al detalle, encontraron este video donde al parecer, es lo que interpretaron algunos que lo vieron, también la amenaza de muerte a usted, Edmundo García. Vamos a ver ese video. Fíjense que yo no le estoy haciendo la misma invitación ni a Carollo. ¿Ves Carollo sí está muy viciado, eh? Porque con Carollo sí lo que va para arriba es la... Voy con un F... Yo iba a decir con un F, no. Con Carollo voy con el AR15 a la mano. Sí, sí, siempre. Con Carollo siempre. Porque además él tiene un problemita conmigo viejo, 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 viejo. Usted sabe, ¿no? Quería... Tú sabes, ¿no? Eso conmigo es per século, século. Primero, conocía este video que creo que es de diciembre. Alguien me lo mandó y me habló de él, pero de verdad no he tenido el tiempo de analizarlo, verlo bien, porque hemos estado el día entero repartiendo las habas y los pernels. Y después en la otra de las oficinas que tenemos, llenando java, porque no es fácil hacer todo esto al mismo tiempo. Pero mira, el guayabito este que vivió aquí antes y cuando vivía aquí siempre estaba a favor de Cuba, pero no en la forma esta que ha venido ahora, se fue para Cuba, estuvo allá algunos años viviendo, se retrataba con Fidel, me imagino con Díaz Canel también, no con Fidel, pero con Raúl Castro. Con Díaz Canel me imagino también que tuvo muchas reuniones y hay fotos de él, tengo entendido también. Pero este individuo es una primera calle aquí de paracaídas nuevos, alrededor de enero por ahí. Y lo primero que hizo fue empezar a perseguir a la gente que mal estorbaba al régimen de allá. Lo interesante es que mira, de loco no tiene un pelo, porque dice AR-15, no dice M-16, porque si se dice M-16 ya es un rifle automático, ilegal y tiene problemas inmediatamente. Entonces dice AR-15, pero lo que sí me sorprende es que no me amenazó con un AK-47, que es más típico de esta gente, que odian tanto a Estados Unidos, que aman tanto la dictadura narcotraficante castrista y venezolana. Ahora, hay dos corrientes, disculpe. Una que no le den importancia, sin duda es un personaje menor, intelectual y moralmente, muchos creen. Y otros que sí que hay que tomárselo en serio, porque de alguna manera representa al régimen castrista. ¿Usted cree que eso de voy con un R-15 a buscarlo es una amenaza de muerte? ¿Se siente usted amenazado, como en el caso de Orlando, que cree que hay que hacer una... Yo creo que con toda justicia, pues llevarlo ante los tribunales? Bueno, yo fui instructor de tiro, como él lo sabe, porque Cuba le ha dado el expediente entero, cuando... y fui instructor también en enseñar a tirar con un R-15 y otras cositas. Pero cuando tú hablas que le va para arriba a alguien, o sea, en el caso mío dice que yo soy diferente a los demás, me tiene que ir para arriba con un R-15. Esa de verdad es un arma militar. No está hablando que te va a ir para arriba para darte por la cabeza. Cualquiera lo tiene que interpretar, que te quiere entrar a tiro. Pero, o sea, yo te tengo que decir, yo estoy sumamente asustado. Yo no voy a hacer ninguna queja personalmente, pero sí hay autoridades que lo van a querer investigar, como usted seguro que sí, ahí es donde metió la pata, metió la pata el guayabito este. Porque yo soy un oficial público que hay ciertas leyes en las que no puede amenazar a un oficial público. Entonces, le aconsejo que hables con sus amos antes que empiece a ladrar tanto acá y meta la pata, porque como él mismo lo tuvo que admitir, conmigo ya la cosa es diferente, me tiene que venir para arriba con un R-15. Pero ni con eso pueden conmigo, es la partida de generado de estos que representan al régimen castrista. Porque este individuo sabe muy bien por qué lo han mandado a atacarme a mí, a decir estas cosas, porque son muchos años que me han querido partir en doc, como dicen en mi pueblo, el régimen castrista, pero no han podido, ni tienen el coraje de hacer ciertas cosas, porque saben que no lo van a poder hacer sin que lo cojan. Porque lo que le molesta a todos estos elementos es que cuando Joe Carollo llegó de comisionado nuevamente, aquí la pequeña Habana era un mundo enchufado, dirigido por los elementos castristas. Solo inversiones que yo encontré fueron más de 100 millones de gente de los más allegados al régimen de Maduro. Aquí teníamos la hija de nada más y nada menos, el embajador de Venezuela a Cuba, que era un agente de inteligencia, no venezolano, castrista, Alice Rodríguez Araque, que estaba trabajando en la pequeña Habana y solo 4 o 5 años antes había sido la primera secretaria de Venezuela en las Naciones Unidas. Alcalde. Entonces, el pasado mío, desde Ilián, desde todos los descarados que por mí lo han tenido que mandar de vuelta para Cuba, de la antigua sección de interés y embajada cubana aquí, de muchas cosas más que han pasado, no solo lo de Ilián, y sí, una de las cosas que molesta al régimen es lo de Ilián. Y te lo voy a decir ahora claramente, lo que ellos no podían enseñar públicamente. Durante lo de Ilián González, el que fue uno de los agentes principales de la CIA dentro de Cuba, que fue el que hizo el reporte al presidente de Estados Unidos en ese entonces y al Congreso de qué pudiera pasar después de los castros en Cuba, sí vino a trabajar conmigo en aquel momento. Y como a ellos la molestó, cuando alguien me quiso fastidiar una goma del carro mío para que me estrellara por la calle, sí, los que me vinieron a proteger a mí por año y medio, en el primer periodo mío de alcalde, fueron a pasados agentes que cuidaban al primer ministro de Israel. Entonces, por eso estos descarados mandan un guayabito como este para atacarme a mí, porque sabe que en la forma que a ellos les gusta, isla la gente, conmigo no pueden, porque tengo algunos amigos por ahí, por allá, que si me tocan un pelo, van hasta el fin del mundo a buscarlos. Muchísimas gracias por sus declaraciones, me tengo que ir a un corte comercial y recuerden que va a haber una java sustanciosa para terminar hablando de algo. No por el mundo de García, ese tiene carbón. Ok.